Dejándonos llevar por esta sensación De tener a las llambas de pies Llegó el amanecer Mientras en la estación Entraba el tren Y volvía a llover Estrellas en el charco, escaparé Contigo cuando quieras llévame Escaparé contigo, ya está decidido No sé vivir sin ti Estrellas en el charco, déjame Escaparé contigo, ya está decidido Escaparé contigo, antes que lo olvido Me haga dudar Qué justificación es la que voy a dar Para entrar, casi tan sola estoy Si no quiero inventar Escaparé contigo, ya está decidido Escaparé contigo, ya está decidido No sé vivir sin ti Estrellas en el charco, déjame Escaparé contigo, ya está decidido Escaparé contigo, antes que lo olvido Me haga dudar ¿Qué culpa tengo de haberme extraenamorado? De un soñador de paso que sin permiso Me ha imantado el ánimo Estrellas en el charco, escaparé Contigo cuando quieras llévame Escaparé contigo, ya está decidido No sé vivir sin ti Estrellas en el charco, déjame Escaparé contigo, llévame Escaparé contigo, antes que lo olvido Me haga dudar Estrellas en el charco, escaparé Contigo cuando quieras, llévame Escaparé contigo, ya está decidido No sé vivir sin ti Estrellas en el charco, déjame Escaparé contigo, llévame Escaparé contigo, antes que lo olvido Me haga dudar